Saludos y bienvenidos al campo número 10 de la ciudad Real Madrid, donde ya vemos a ambos conjuntos en el terreno de juego. Nuestro Real Madrid juvenil femenino recibe al Olimpia Las Rosas en la jornada 27 de la preferente juvenil femenino en su grupo primero. Cuando vemos a ambos conjuntos, el equipo de Fernando Maillo llega a primeros, invictas, inmaculadas en esta temporada con 26 victorias en 26 partidos, mientras que el rival son las terceras clasificadas con 68 puntos en 26 partidos. Sin más preámbulos vamos a ver las 22 protagonistas. El equipo de Fernando Maillo sale con Cristina Gueda en la portería línea de 3, Claudia de la Cuerda, Cristina de la Cruz y Paola. En el centro del campo Elsa, junto a Silvia Blasco, más adelantadas Alejandra Gómez y Almudena en la izquierda y el tridente de ataque. Marta revuelta por la derecha, Iris en la izquierda y Erika del Pino como única punta. Este es el conjunto de Fernando Maillo, ha llegado el turno de repasar al Olimpia Las Rosas. El cuadro roseño, el equipo de Ana de la Chica que sale con Lucía en portería, Marina Balmo, Vicky Clara en la defensa más adelantada, Bea y Aroa en el centro del campo. Y después cuatro jugadoras en ataque, Teresa, Tejada, Paola y Lorena detrás de Lucía, la centro atacante. Estos son los equipos titulares del día de hoy, cuando vemos ya en el terreno de juego a ambos conjuntos, de blanco inmaculado, el Real Madrid, de azul el cuadro roseño. Saludan al árbitro Juan Curto, le saluda Miguel Aprile una vez más y hoy tengo el honor de estar acompañado, como siempre, de la grandísima Raquel Álvarez. Muy buenas Miguel, un placer estar en esta tarde de sábado contigo para comentar este partido. Como bien dices, es un juvenil que está haciendo muy buen trabajo esta temporada, 26 partidos invictas en todo lo que llevamos de campeonato. Ojo, el rival tampoco le está haciendo nada mal, llegan terceras en la clasificación, sí. Ahora llega el tramo bonito de la temporada, es una competición en la que el Real Madrid lo está haciendo muy bien, pero bueno, la parte alta de la tabla también está igualada, no te permite tampoco pinchar en ningún partido, así que es ahora cuando se ganan los campeonatos, así que ahora es cuando hay que conseguir todo victoria, seguir con esta buena racha. Vamos a ver qué tal se da este encuentro en el día de hoy. Está a punto de rodar el balón, como veis en sus pantallas, de derecha a izquierda ataca el cuadro roseño. En el lado opuesto nuestro Real Madrid de blanco inmaculado que sale a presionar, suena el pito del colegiado, arranca el partido en la Ciudad Real Madrid. Como decimos, un Real Madrid con mucho gol, ya sabemos que son equipos muy ofensivos, todos los de la fábrica, sea cantera femenina, cantera masculina, la verdad que es una barbaridad, 203 goles a favor, pero bueno, el Olimpia, las rozas tampoco lo está haciendo. En 95 tantos. Sí, 95 tantos por 26 en contra, o sea que prácticamente casi el triple, ¿no? De goles a favor que en contra, así que también es un equipillo que tiene gol. Es verdad que el partido de la primera vuelta se dio bastante bien para el Real Madrid, que solventó la visita ahí a las rozas con un 0-3, pero como decimos, es ahora cuando los rivales se juegan todo, ¿no? En estos últimos meses de la temporada, y también es muy importante venir a la Ciudad Real Madrid, y siempre para la Olimpia de la Roza es un partido importante, un partido que se está televisando, ¿no? En televisión, un partido en el que quieres demostrar y hacer bien las cosas. Tentaba Claudia de la cuerda, la pelota la recibe Erika del Pino, otra vez para Claudia, ya toca el esférico. Las líneas bien adelantadas desde el primer segundo de partido. El Real Madrid, el juvenil femenino. Re inicia el juego Elsa Santos atrás. Cristina. Sale jugando con calma la otra Cristina, Cristina de la Cruz. De momento la presión de las rosas. Es un poco tímida, es un equipo que sabe que tiene que ocupar los espacios que tiene que esperar. Al equipo de Fernando Maillo. Por dentro, mostraba Claudia, prefiere jugar atrás. La tiene Cristina de la Cruz. Opa bien los espacios la Rosa. Está bien parada las jugadoras de Ana de la Chica. Sí, ahora mismo la Rosa no quiere arriesgar mucho, ¿no? Sabe que es un equipo muy ofensivo, que está jugando en casa el Real Madrid. Estamos viendo a un rival con un planteamiento bastante cerrado, bien ordenadas. Tampoco una presión muy alta. Estos primeros minutos son los que más cuestan. Marta revuelta, quería filtrar. Para Alejandra Gómez, bien allí en la intersección. Ya la controla Lucía Núñez. Perdió y sale jugando de nuevo. Pasa la medular, pero vuelve a reiniciar la maquinaria. Que está de momento las rosas esperando el cuadro roseño que hoy se enfrenta. A este equipo perfecto de Fernando Maillo que quiere mantener su invicto en la temporada. El pase aquí le va a quedar un poco largo. Va a llegar a las manos de Lucía Martín. La guardameta. Cuadro de Ana de la Chica. Una temporada mágica, Raquel. La del equipo de Fernando Maillo. Más allá del invicto es por lo que hemos visto partido tras partido en el terreno de juego. Sí, un fútbol muy bonito, con muchos goles. Ya cuando hay muchos goles es un partido que siempre se disfruta. Pero es un equipo también que no solo ataca con mucha contundencia, sino que a la hora de defender también muestra esa buena faceta, ese buen trabajo. Son solo seis goles en contra en 26 partidos. Ese dato es casi... no sé cuál es más demoledor. Si el seis goles en contra en 26 partidos, o el 203 goles a favor en esos 26 partidos. Un equipo que ataca muy bien, pero también defiende muy bien. Muy completo y por eso, ¿no? Por eso están ocupando la primera plaza. Son 20 puntos que le separan del Olimpio a la Rosa, del rival de turno. Pero 8 del Atlético de Madrid. Aunque tiene un partido menos, es una ventaja considerable. Y por eso, tiene un valor agregado a ese partido que le ganaron por la mínima a domicilio al cuadro colchonero que, de momento, son las inmediatas perseguidoras. Sí, es verdad que el Olimpia tiene una distancia bastante amplia, ¿no? Vamos a ver este córner. Cuidado aquí con el córner, un poco pasado. En la defensa estaba Blasco para despejar. También viene a echar una mano Erika del Pino. Ya sabemos, ¿no? En este tipo de jugadas a balón parado, pues suelen pasar muchas de las opciones de los rivales cuando vienen aquí a la Ciudad Real Madrid. Cuidado aquí, que se aproxima la Rosa. Va a sacar el centro con los puños Cristina Salvadoras Providencial. Alejó el peligro. La que ya la maneja es Claudia de la cuerda. Sale jugando por la izquierda con Paola. Muy valiente, ¿eh? Muy valiente en esa salida ahí con los puños. De momento, la pelota va de lado a lado. Un llamado a la calma. Avisó el Olimpia a las Rosas en el arranque del partido. Sí, avisó. No habían pasado ni cinco minutos. Y, bueno, a raíz de ese correr, ¿no? El equipo ya estaba más en el área del Real Madrid. Y, bueno, con un centro han intentado generar peligro. También bien solventado. El balón en largo a toda velocidad para Alejandra Gómez. Qué buena jugada. Pasó a su marcadora. Contra la banda la tienen dos. Y, precisamente, el despeje de Cristina Tejada. A mandar lejos el esférico Marina. Marina se encuentra con Tejada. Y el balón en largo para poner a correr a Lucía Núñez. Pero mejor estuvo en el cierre, Ilsa Santos. Ilsa. Claudia de la cuerda. Anunciamos a Claudia en el centro del campo. En el lateral diestro. Como una stopper, por decirlo de alguna manera. Pero la que está jugando allí es Silvia Blasco. Y fíjate dónde está Claudia de la cuerda. Llevando las acciones en la mitad. Quería filtrar. No puede encontrarse con Erika del Pino. Se acaba el terreno de juego. El tapete verde de la ciudad Real Madrid. Le quedó corto a Claudia de la cuerda. Y saque de portería para el cuadro de Olimpia de las Rosas. Bueno, me sorprende también que el Olimpia de las Rosas acaba de sacar en corto. O sea, que tampoco está jugando ahí al pelotazo en largo. Quieren también tocar y proponer su fútbol. También un planteamiento valiente por parte del Olimpia de las Rosas. Y el Madrid que, bueno, vemos que defiende también con mucha contundencia. Son primeros minutos de tanteo, como decimos, ¿no? De, bueno, probar un poco los esquemas de uno, de otro. Ver también el Madrid por dónde puede hacer más daño. Ya tuvo una aproximación la Rosa más allá de que no fue un disparo a portería. Un centro que llevaba intenciones y que despejó muy bien Cristina Agüeda. De momento, el balón lo maneja desde atrás. La uvia de la cuerda. Cristina de la Cruz quería saltar línea. Se anticipó el ataque. O la hora de Olimpia de las Rosas, pero fíjate lo rápido que recompone y recupera el esférico. De la cuerda. A los hilos ahí en salida. Con Paola se encuentra ahí. Pérez termina exigiendo en demasía. La recuperó Aroa. Quería filtrar, pero se equivocó. Se apuró. La centrocampista. El cuadro madrileño. Recupera muy rápido la pelota. Atentos a la presión. Ellos... Ellas activan la presión. En el momento en que... Sobrepasa la primera línea de presión el femenino. Es una presión media, claramente, la de las Rosas. Sabiendo que donde se gesta el juego es donde trata de evitar que genere el Real Madrid. Sí. Sí, es verdad que no están totalmente volcadas ahí a nivel defensivo. Buena pelota aquí a toda velocidad. Perdona, Raquel, que está Silvia. ¿Puede sacar el centro? No. Se interpuso la defensora del cuadro roseño. La envía el saque de banda. La saque de manos. Para el cuadro que dirige Fernando Maillo. Bastante eufórica se veía allí a Ana de la Chica. Sí. Es verdad que... Sí, es que tienen mucho trabajo en el día de hoy. Es difícil, ¿no? Defender ante el líder de la competición. Sacó el centro. Alejandra quería recibir con la rodilla. Terminó impactando en el control. Erika del Pino. Se la dejó cortito a Marta. Revuelta la pelota para Silvia. Quería centrar. Pensaba que se iba a animar. El despeje para poner a correr a Lucía Núñez. Pero mejor Claudia de la cuerda para recuperar la pelota. Quería hacerla individual. Partido intenso en los primeros minutos. Marina Balmorisco no pudo hacer ese recorte. Termina ella siendo la última en tocarla. Se va el saque de banda para el Real Madrid. Está bonito también, ¿no? Esta intensidad que estamos viendo de cómo van a ver los balones. Es verdad que de momento no hemos visto grandes ocasiones. Pero también un poco la muestra de ellos. Esa intensidad defensiva de los dos equipos. Ahora bien, el Madrid cuando tiene un espacio, tiene un hueco. Tiene jugadoras con una genialidad particular que te pueden hacer daño. Y seguro, seguro que salen a relucir esos destellos de caridad. Falta de Aroa. Reclama que no la jugadora de Olimpias. Las Rosas. Salir jugando en cortito Alejandra Gómez. Se encontró con Silvia Blasco. Otra vez para Alejandra. Pone la magia. La tiene a 10. Toca en cortito. Para Marta Revuelta. No puede hacerla individual. Bien marcada esta vez por Teresa. Que se gira. Pero se encuentra con la muralla de Silvia Blasco. Que se aviva. Incluso termina sacando a favor el saque de banda. Sí. Bueno, vemos en el campo también Erika del Pino, ¿no? Una de las mejores jugadoras de la cantera femenina del Real Madrid. Una gran goleadora. Está haciendo un temporadón. ¡Oh! 35 goles. Sí, sí. Yo creo que estas jugadoras que vienen por debajo. Marisa en su categoría es también muy buena delantera. Y luego en este caso en el juvenil, Erika del Pino. Temporadón, temporadón con 35 goles, ¿no? Máxima goleadora del equipo. Y máxima goleadora del grupo 1. Sí, sí, sí. Es increíble. El gol que tienen las botas ya marcó en el partido de la primera vuelta. En esa victoria 0-3 ante el Olimpia Las Rozas. Bueno, vamos a ver este córner. Primer saque de esquina. Mira, de aquí va a sacar el centro un poco largo al segundo palo. Llegaba allí la cabeza providencial de Paola González para alejar el peligro del área. No. Quedando mal. Cuando pisa el césped Gerica del Pino. Esperemos que sea leve. Llama la atención del staff médico del Real Madrid. Al momento se lleva las manos a la cara. Preocupación. El banquillo madridista. La máxima goleadora de quien estábamos hablando, Raquel. Sí, justo. Ha pisado mal en ese leve contacto con la jugadora de Olimpia Las Rosas. Probablemente acusa mucho dolor por alguna especie de torsión de tobillos, ¿no será? Sí, es verdad que le hemos visto cojear justo a la hora de pisar ahí. Ya estaba quejándose con esa cojera. Bueno, vamos a ver si queda solo golpe o... Vamos a ver la repetición. Ahí. Sí, sí. Tal vez en el contacto cuando... Sí, no ha podido ser, ha podido ser el contacto, ¿no? En el impacto. Golpe muy doloroso. Es a la altura de los tobillos. Es donde presumimos que pudiera ser el dolor por el gesto al caminar de Erika del Pino. Sale del terreno de juego. Mientras es atendida, se reanudan las acciones en el campo número 10. Estaremos pendientes. A ver si evoluciona bien. Es verdad que se ha levantado y todavía cojeaba un poco. Vamos a ver si ahora ya se recupera. Buena combinación para llevar el esférico a la derecha. Termina consiguiendo Marta Revuelta. Impacte la pelota en su marcadora. Enteresa. Saque de banda para el Real Madrid. Han jugado... 12 minutos en la ciudad de Real Madrid. Ahí está Silvia Blasco para recomponer el lateral. Alejandra. Silvia no puede entre tres. Bien marcada esta vez por Victoria. Pero ya recuperó la pelota. Y comienza todo de nuevo desde atrás. La salida. Está Cristina. De la Cruz. Cuidado que terminaba recibiendo bien la pelota. Almudena. Parecido poco a Almudena en estos primeros minutos. Sí, es verdad que por el centro parece complicado, ¿no? Está... Las rozas bastante cerradas. Alta de Elsa Santos sobre Victoria. El balón va a ser para Olimpia Las Rosas. Bueno, el partido no tiene un claro dueño ahora mismo. Es verdad que el Real Madrid está dominando la posesión. Pero todavía no hemos visto grandes ocasiones. Ni por parte del Olimpia Las Rosas ni por parte del Real Madrid. El partido evidencia que son los equipos que están en la parte alta de la tabla. Más allá de esa gran temporada perfecta del conjunto de Fernando Maillo. El Olimpia Las Rosas está demostrando por qué son terceras en la clasificación. Sí, ya hemos dicho que es un gran rival en el día de hoy. Estar terceras. Es un muy buen puesto dentro de esta categoría. Victoria. Lucha pero gana bien. En el cruce Elsa Santos. La pelota sale por la lateral. El esférico corresponde a Olimpia Las Rosas. ¿No hemos vuelto a ver a Erika del Pino? ¿O se ha llegado a incorporar? Sí, sí, está en el terreno de juego. Ahí está, perfecto. Una buena noticia, buen apunte. Porque regresa la goleadora. Fíjate ahí, está marcando a Lorena. Termina obstruyendo la visión de la jugadora que... Y el balón al saque de portería salió por línea de fondo. Buena noticia que haya regresado al terreno de juego Erika del Pino. Que haya sido solo un golpe. Que hay que decir que es un equipo con mucho gol y el gol además está muy repartido. En este Real Madrid no cae solo en una figura. Pero Erika del Pino no deja de ser la máxima goleadora. Además de estar haciendo una grandísima temporada. Estar en un muy buen momento de forma. Una jugadora muy importante en el equipo de Fernando Maillo. Cristina de la Cruz. Compañera en la portería, Cristina Hueda. Que buena ruptura de Claudia de la cuerda. La combinación con Alejandra de primera devolvía. Para despejar llegaba para cerrar Bea. Silvia ya tiene el esférico. La tiene Silvia. Se encontró con Erika del Pino. La devolución es un poco incómoda. Y estaba de la cuerda para recuperar. Con Marta revuelta que ya puso a correr a Silvia Blasco. Tiene buen centro. Silvia tiene buen regate también. Me parece que la derribaban con infracción. Cristina Tejada. Que a pesar de salvar la pelota. Termina enviando. Salvar la pelota de que saliera. Línea de fondo. Termina enviando al saque de banda aquí. Me parece que hay un ligero empujón. Y que podía señalar falta el colegiado. No sé cuándo. No lo sé cuándo lo ha hecho. Bueno, lo que seguro es que va a ser saque de banda a favor del Real Madrid. ¿O terminó pitando la falta? Bueno, va a ser saque de banda. Va a ser saque de banda. Señaló la falta el colegiado. Tampoco nos distancia mucho. Está ahí el balón. Estamos jugando el minuto 16 de partido en la ciudad Real Madrid. Esta jornada 27. Preferente juvenil. Lidera el equipo de Fernando Maillo. Revuelta. No puede hacerla individual. Recupera la pelota y toca en cortito para Elsa. De primera intención. Devuelve. Envía hacia el otro lado. Alejandra. Cristina de la Cruz. ¿Dónde está la central? Y si se anima Cristina. Que está en la frontal. Prefirió filtrar la pelota para Blasco. Quiere hacer el recorte. Despeja como puede. Y saca Paola. Revuelta para sacar el centro. Esperaba el desdoble por dentro de Silvia Blasco. Pero llegó el Real Madrid. Al menos hay una aproximación con una idea de juego a la que estamos acostumbradas. Llevar el balón de lado a lado. Abrir los espacios y después pisar el área. Una aproximación ha sido. Es cierto que está defendiendo bien el Olimpia Las Rozas. Nos está costando llegar al área. Y solo nos falta ese último tramo. Porque la posición es totalmente del Real Madrid. Creo que el partido ahora mismo lo domina. El equipo de Fernando Maillo cada vez más. Pero este último tramo del campo es lo que más nos cuesta. Cuidado que llegó Marta Revuelta para sacar el centro. Esperaba Erika del Pino para despejar y enviar al saque de esquina a Paola González. Hay peligro en el área del cuadro de Ana de la Chica. Que consiguió este córner tras la aproximación por la derecha de Marta Revuelta. Está haciendo daño Marta por esa zona. Es que en el momento que una jugadora coge velocidad y rompe unas líneas con una buena carrera. Es verdad que ya el Olimpia se queda más desestructurado. No está tan fijado ahí en su área. Y como hemos visto pues en final ha sido un centro peligroso. Que han tenido que despejar a córner. Porque era un muy buen centro. Para la corta está la capitana Paola Pérez. Me parece que va a sacar en largos Silvia Blasco. Y amaga un par de veces. Ahora sí va a sacar el centro Silvia a la altura del punto penalti. Cuidado, esperaba Erika del Pino. Que va a luchar en la marca como siempre para incomodar a Noah. Clara que pierde. Y es Erika del Pino la que recupera la pelota. Soberbia aquí. La delantera para oxigenar en defensa también en ese retroceso del equipo. Alejandra, la número 10. Levantó la cabeza, encendió el radar. Se encontró con Elsa. La devolución es de primera. Uy, cómo juega de bien este equipo. Siempre de primera intención. Por la derecha Marta Revuelta que recorta. Toca en cortito para Elsa. Otra vez para Marta. Se recrea el equipo de Fernando Maillo que va a sacar el centro. Erika espera. Si se esquira es gol de Erika, no. La terminan incomodando llevando a la línea de fondo. Y el balón vuelve por la derecha donde la tiene Alejandra. Quería buscar el caño. Pero estuvo bien esta vez Teresa Brandao para enviar al saque de banda. El balón sigue correspondiendo al Real Madrid al cuadro blanco que se animó en los últimos minutos. Eso te iba a decir. Últimos minutos en los que hemos visto detallitos. Y además ya empezamos a generar un poco más de peligro. Sobre todo a incomodar más a las rozas. El saque quedó un poco largo. Estuvo bien marcada por Aroa González. Vuelve el balón a salir. Por la banda. Responde para el Real Madrid. Está cayendo mucho el juego también a esta banda derecha en los últimos minutos. Cuidado que Elsa va a sacar el centro atrás. Espera Erika del Pino. No puede impactar bien la pelota. Le quedó Erika. La pelota no puede al final. Era. Ni esa gran oportunidad allí dentro del área. Le quedó a Marta revuelta. Cuidado aquí que está Cristina. Para recomponer. Estuvo bien en el cruce Claudia de la cuerda en el círculo central. Está durando muy poquito el balón a la Olimpia de las Rozas en los últimos cinco minutos. El centro. Aquí quería filtrar la pelota Almudena. Termina tocando en una jugadora de Olimpia de las Rozas. Hay córner. Nuevo córner. Y mira, el primero desde esa esquina. A ver si nos trae más suerte. Tiene altura. Está ahí con el número nueve. Airi Santiago dentro del área. Erika del Pino. Sabemos la capacidad. Goleadora que tiene también de cabeza. Mucha movilidad sobre todo en el frente de ataque. Alternando posiciones. Intercambiando alturas. La que va a ejecutar el centro desde la derecha. Silvia Blasco. Lleva veneno con la cabeza. Elsa Santos. El travesaño dijo que no. Estuvo a punto el Real Madrid. El mejor acercamiento del partido llegó a los 20 minutos y medio. Raquel Álvarez. Muy bien. Estábamos diciendo que ya estaba el Real Madrid creando más peligro. Incomodando mucho más a la Olimpia de las Rozas. Gran oportunidad. Se ha estrellado en el larguero. No llega a ser por el larguero. Estaríamos hablando ya del 1-0. Creo que ya el Madrid se va encontrando cómodo. En estos primeros 20 minutos. Ya está imponiéndose más. Es normal con el pasar de los minutos. Eso es. Calentando. Carburando la máquina. Aquí hay una falta. Sobre Victoria Pérez. No. Ha tenido. La manera de. Responder ante las acciones. Del juvenil en Olimpia de las Rosas. Que se ha quedado. Sobre todo desde el punto de vista ofensivo. En los últimos minutos. Ahora en ese tipo de balones parados. Pues intentará encolgarla al área. Intentar ahí acercarse a la portería del Real Madrid. Victoria. Para jugar en largo. Llegaba bien Paola. De cabeza la envía el saque de banda. Favorable a Olimpia de las Rosas. Bien despejado. Bueno. Madrid está también muy serio en defensa. No está concediendo ninguna oportunidad a las Rosas. Una pena. Para que ese balón se estrellase en el larguero. Pero han llegado ya hasta mitad. Casi de. Bueno. Hasta mitad. De primera parte. Yo creo que. De momento. El balance es favorable. De cara al Real Madrid. Pero. De momento. La cosa también está 0-0. Hasta que no venga el primer tanto. Puede pasar cualquier cosa. La pelota. Maneja Cristina de la Cruz. Cuentra con Claudia. De la cuerda que. Fíjate. A uno haciendo. La lectura de cómo se ha ido acomodando en el terreno de juego el Real Madrid. Y está conformando la pareja de centrales con Cristina. Y bien abiertas por las bandas. Tanto Silvia Blasco como Paola Pérez. Ahí está. Claudia de la cuerda. ¡Vamos! 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 La modificación táctica. Fernando Maillo. Alejandra. Marta. Espera por dentro Silvia Blasco. Fíjate dónde está la lateral. Qué buen pase de Marta. Le quedó a Silvia. 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 Levantó la cabeza. Ahí estaba. Ahí estaba Iris Santiago para poner el primero. El primero del Real Madrid. Se va adelante en el marcador tras una gran jugada. Espectacular. La comenzó toda Marta revuelta con la conducción de Alejandra Gómez. Pero fíjate aquí. Con el dorsal número 7. Encendió el radar y consiguió por dentro a Silvia Blasco que levantó la cabeza. Le termina cediendo esta cortesía a Iris Santiago que pone el primero en el marcador. Se va adelante el Real Madrid. Esto en 23 minutos. Está 1-0. El pasecito filtrado ha sido esencial para romper esa férrea defensa que estaba mostrando el Olimpia Las Rozas. 1-0. Se venía. Se estaba viendo que el Madrid estaba cada vez más cómodo. Que podía caer el primer gol. Es verdad que salvo la ocasión que obviamente ha sido una gran ocasión porque se ha estrellado en el larguero. No habíamos visto mucho más en ataque del Real Madrid. Pero esa genialidad de pase filtrado. Cuando tienes a jugadoras tan talentosas luego ya dentro del área pues se han resuelto de maravilla. Iris ya en boca de gol pues ha empujado para hacer el primer tanto. El tanto más difícil quizás. Con ese rojo que había al principio de partido. Vamos a ver si Madrid ahora con esta ventaja ya consigue incluso poner un resultado mayor. Llegó a la tercera planta del edificio Iris que alcanza los 30 goles en la temporada. Está a 5 de la máxima goleadora Erika del Pino. Muchos goles también. Es que claro cuando son 203 goles a favor. 4 ya en este caso 204. Pero con jugadoras que tienen cifras pues eso de 30 goles. Cuidado aquí que terminaba por sorprender a Lucía Martín en el centro de Paola. No la tocó la guardameta. Porque iba un poquito abierto el centro. Pero si llega un poco más cerrado complica incluso más. La comba le hizo un extraño. Lo midió mal. Por fortuna para el cuadro de Ana de la chica. Buenos minutos, buenos minutos y buenas sensaciones. Buen partido que estamos viviendo en la Ciudad Real Madrid. Aguántalo, aguántalo. Almudena. Atrás. Ya tiene el esférico Claudia de la cuerda. Con qué convicción pasa a la mitad del terreno de juego. Y se suma el ataque Claudia. Se encontró con Marta. Otra vez para Claudia. Ahí donde está la defensora. Logró salvar la pelota. La que la marca es Teresa. Juega atrás con Marta que va a sacar el centro. Esperaba dentro del área. Erika del Pino. La pelota de la lucha. Claudia de la cuerda. Fíjate que se quedó. Sí. Después de desprenderse al ataque. Alejandra consigue tocar la pelota. Se barre en extremis. Almudena. Y le envía el saque de portería. Está presionando. Está jugando bien el equipo de Fernando Maillo. Y me está gustando bastante el partido de Claudia. En el centro del campo cuando coge el balón. Es que ella está jugando a la misma altura de Cristina. Pero termina sumándose al ataque constantemente. Eso es. Y esto lo está sabiendo aprovechar ante un equipo que está muy retrasado. Eso es. De la Olimpia de las Rozas. Además con una aceleración que consigue imponerse a las defensoras. Y cuando coge el balón y acelera. Se va fácilmente de tres jugadoras de la Olimpia de las Rozas. Y eso facilita también mucho luego las cosas. A la hora de elaborar esa última jugada para llegar a la portería. Que lo que parecía una línea de tres en el arranque. Terminó convirtiéndose en una línea de cuatro. Ahí está. Es la pareja de Cristina de la Cruz en la saga. Pero se suman al ataque. Y se suma bastante. Fíjate si parte de las jugadas bastante atrasada. Hay una inacción claramente para presionar. Esa salida de balón por parte de Olimpia de las Rozas. Y esto lo aprovecha el Real Madrid. Y fíjate dónde está Cristina. Que sacó la pelota para Paola. Ahí está el centro. Esperaba Iris. No puede controlar Almudena. Pero sí, ya la tiene Marta. Levantó la cabeza. Buen partido de Marta por la derecha. Silvia. Otra vez para Silvia. Qué buen toque de Marta. El centro espera en el área. Erika despeja como puede Cristina Tejada. Pero ya la recupera Alejandra. Quiere hacerla individual. Pero terminó ganando Aroa González. Aroa entre dos. Aroa no puede con Elsa. Que bien trabó y siguió. Y el balón ya lo tiene Cristina de la cuerda. Están todas. ¿Eh? Cristina. Mira. Ahora la que recompone Silvia. Y en el círculo central está Cristina. Se encontró con Elsa. Buen partido de Elsa. Que filtró espectacular para Alejandra. Ante la marca de Aroa. Terminaba perdiendo. Pero presiona muy bien Marta. Revuelta a Teresa. Y consigue interponerse en la salida de la jugadora. Pero sin embargo el balón va a ser para Olimpia Las Rosas. Bueno ha sido un jarro de agua fría ¿no? Este gol para el Olimpia Las Rosas. Que lejos de intentar recobrar ahí buenas sensaciones. Creo que le ha hecho bastante daño. Que el Madrid se adelantase en el marcador. Ahora vemos a un Madrid dueño y señor de la posesión. La estadística de posesión pues debe ser demoledora para el cuadro de Ferrando Maillo. Que de momento pues estará más cerca por sensaciones del posible 2-0 que del empate. Pero como decimos no hay que fiarse. No dejan de estar el Olimpia Las Rosas terceras clasificadas. O sea un buen equipo también. Un buen rival que tenemos hoy. Iris. Lo puede controlar. Ya recuperó la pelota Cristina. Alejandra. O largo. Balón. Y el despeje de tejada que llega a las botas. Cristina. Para salir jugando Elsa. El control. Quería buscar a Marta. Almudena. Pero el balón terminó yéndose muy largo. Hay saque de portería. Saque de meta. Se han jugado 29 minutos en el campo número 10. De la ciudad Real Madrid. El toque en corto bien de Marina. Quería buscar a Lorena. Esta virtud la tiene el cuadro de Fernando Maillo. Que gana la mayoría de las segundas pelotas. Sí. Las divididas. Y eso no es casual. Terminan en poder del cuadro blanco. Cristina de la Cruz. No presiona a Lucía Núñez que apenas la hemos visto en esta primera parte. Cuánta calma para salir jugando de la cuerda. Qué buen balón para Silvia. Punzante en esta primera parte. En el cierre llegaba Cristina Tejada. Se dio falta. Clarísima. Se pasó en la carrera Cristina. Y termina llevándose a Silvia. Hacía especie de sombrerito. Muy inteligente Silvia. Pero termina llevándose la peor parte de la jugada. Es verdad que no ha habido ninguna mala intención por parte de la defensora del Olimpíada de las Rozas. Que ha ido por el balón. Pero tenía justo ahí la pierna levantada. Levantada. Sin ningún problema. Nos alegramos. Seguramente va a ser ella la que termine. Bueno, hay dos opciones. Ahí está Paola. Silvia Blasco. Para ejecutar la falta. Efecto hacia adentro. Pudiera llevar a que termine ejecutándolo Paola. Ahí precisamente va a ser la capitana. El balón le termina quedando Erika. No puede hacer el recorte para finalizar Silvia. La jugada está viva en Marta Revuelta. Quería intentarlo dentro del área. Pero termina señalando fuera de juego el colegiado. Sí, mira que justo han intentado, ¿no? Precisamente que no quitase fuera de juego intentando apartarse de la jugada. Lo que está claro es que el Madrid está acechando cada vez más la portería del Olimpíada de las Rozas. Y decíamos en esos primeros 15 minutos que el partido no tenía un dueño claro. A raíz del minuto 20 ya se estaba viendo que la posesión era absoluta para el cuadro de Fernando Maillo. Ya con el gol de Iris la cosa se ha decantado para el lado madridista. Y ahora, bueno, hay que tener cuidado con esto, con estas posibles contras, que son las opciones, las principales opciones del gol del Olimpíada. Pero cruza bien allí a Clara Fajardo que, o sea, ya esa primera jugada en los primeros minutos, se fue diluyendo en el terreno de juego. Buena presión de Elsa Santos. Cuidado que tiene la portería de frente. Tiene espacio para correr Elsa. Levantó la cabeza. Veía la llegada de Almudena, que no la entendió. Talón llegó a las manos de Lucía Martín. Bueno, y ahora, si decíamos que antes probaba el Olimpíada de las Rozas a sacar en corto, ¿no?, de portería y larga jugada. Ahora ya, pues, claro, yendo por detrás en el marcador, pues, buscar el pelotazo en largo y recortar campo, ¿no?, con este tipo de saques de portería. O sea, acercarse más a la portería del Real Madrid porque les está costando mucho. No solo acercarse a la portería, sino también pasar la zona del centro del campo. Balón para el Olimpíadas Rosas. Jogada en la que ría Elsa Santos. Detrás de la pelota está Victoria Pérez. Han jugado casi los 33 minutos esta primera parte. Pasado rápido. Ya goyó rápido. Primer tiempo. Es buena señal. Ahí está para ejecutar. Aroa envía largo al área. Marcaba a Iris. Dejó pasar a Cristina Tejada porque estaba bien posicionada Cristina Hueda. Se queda con la pelota. La guardameta del Real Madrid. Cristina. Ahí está Cristina con calma. Que está todo. El Olimpíadas Rosas detrás de la línea de la pelota. Círculo central. Pasó la medula a Cristina en largo. Buen balón para Paola que va a llegar a línea de fondo. Salvo sacó el centro. Espera dentro del área. Alejandra Gómez también. Marta revuelta. Le quedó Alejandra. Ahí está Alejandra que viene a marcar la dos. Ahí está Teresa para marcar a Alejandra. Pero se aviva y consigue a Silvia Blasco por dentro. Atrás para Elsa. Y a empezar todo de nuevo a llevar el balón al otro lado. Cristina. Hay espacios. Cristina. Cristina se encuentra con Almudena. Buen balón de Erika del Pino. Le quedó un poco largo. Ya recupera la pelota Paola. Este es el síntoma que hemos visto durante todo el partido. Durante todos estos 34 minutos. Los balones divididos son del Real Madrid. Se gira. Intentaba Iris. Filtrar la pelota para Alejandra. Lo muy largo no se entendieron. Las jugadoras del Real Madrid. No tiene prisa. Tampoco limpia las rosas. Hombre. Todavía un 1-0. Si consiguen irse al descanso con este 1-0. Pues pueden intentar cambiar un poquito el planteamiento. Buscar un gol al inicio de la segunda parte. Igual las cosas. Pero la verdad que un segundo gol del Real Madrid. Y ya en este minuto 35. Pues hace mucho daño. Sobre todo de cara a encarar, como decimos, la segunda parte. Claudia. Salta a presionar. Sí a Núñez. La que tenía la pelota. Era Cristina que se equivoca en el pase. Recuperación de Tejada. Ahí la agarran ahí, sí. Exige a Aroa. Y esta termina cometiéndole falta a Alejandra Gómez. Se resbala, me parece. Se ve más claro en la repetición. Es una buena falta. Interponiéndose en la trayectoria de la jugadora del Real Madrid. Silvia Blasco detrás de la pelota. La dueña del balón parado. Cuidado que hay peligro dentro del área. 35 minutos y medio. Va a colgar la defensora del Real Madrid. Dos en la barrera. Ya vemos dentro del área Elsa Santos. Por ahí también está Erika del Pino. Va a sacar el centro de la corta. Cuidado que ahí está Alejandra. Qué buena jugada. Le quedó a Marta. Levantó la cabeza. Puede sacar el centro del recorte. Dentro del área le quedó un poco largo. Y Cristina Tejada quería despejar, pero se encontró con la presión de Alejandra. Una especie de ruleta. Le quedó incómoda aquí. La individual no puede, porque ahí estaba soberbia en el cruce Claudia de la Cuerda. Tentas en defensa. Evitaron lo que podía ser una contra peligrosa. El cambio de frente de Cristina de la Cruz. Paola. Otra vez atrás. Otra vez para Elsa. Fíjate dónde está Claudia de la Cuerda. Claudia. Siempre Claudia. Se encontró con Iris. El balón en corto para Marta. Buen partido de Marta. Atrás para de la Cuerda. El centro Erika. La goleadora no puede. De cabeza. Se va por encima del larguero. Se va por encima del travesaño. Pero volvió a llegar el Real Madrid. Era buena ocasión. Buen remate de Erika del Pino. Que estaba ahí bastante sola. La verdad que le ha salido alto. Se remate. El balón va un poquito bajo. Prácticamente ni ha saltado. Pero un aviso más. Por parte del Real Madrid. Que ya busca ampliar la ventaja. Paola. Elsa. Iris tiene la pelota. La goleadora del partido. Iris. Le cometía falta. Da la ley de la ventaja. No puede dejar a la tercera. Se barrió bien. Aroa González. Recuperó la pelota. Olimpio a las Rosas. Ha hecho lo que ha pedido. La verdad que podría haber pitado ahí falta. Pero bueno. Había aplicado la ley de la ventaja. Le cuesta a Olimpio a las Rosas. Crear jugadas. Al principio del partido. Parecía que. Que bueno. Que tenía las ideas más claras. Pero es que el Madrid. Ahora mira. Como presiona. Clara Fajardo. Clara Fajardo. Puede con Paola. La terminó dejando bien. Buen recorte. El atacante. Roseña. Aquí es donde. El último tercio. El último cuarto. Me sorprende porque. Claro. No suben mucho. Termina nublandose. Olimpia a las Rosas. Y le falta ese último pase. ¿Cuándo consigue llegar? Que es poco. Y no suben muchas jugadoras al ataque. Por no dejar descuidado. Cuidado. La zona defensiva. O sea. No se vuelca todo el equipo al ataque. Suben dos. Tres jugadoras. Claro. Así las opciones son más difíciles. Ahora sí que estamos viendo que intentan un poco presionar la salida de balón. Tampoco está normal verlas en campo rival. Como estamos viendo. Pero ya rápido se recolocan otra vez ahí. Van a su campo. Se durmió Silvia. Llegaba por detrás. Bien defendido. Pero recupera la pelota muy rápido. Sí, sí, sí. Cristina. En el círculo central. Espera todo lo limpia a las Rosas. Recibe por dentro bien. Elsa que se gira ante la marca de Lorena. Cambia de frente para el otro lado. Control le quedó incómodo a Marta. Que termina cometiendo faltas sobre Teresa Brandau. El balón va a ser para limpia a las Rosas. Fue un partido también de Marta. Esta jugada yo también creo que había faltas. Punzante por esa zona. Sí, sí, sí. Y en el primer gol ha sido también. Cuando es necesario. Sabe cuándo ir a buscar línea de fondo. Nosotros recordamos que el mejor fútbol de la fábrica continúa en este Ciudad Real Madrid. A las 6 de la tarde no se pierdan. Real Madrid KDTV recibe al Atlético Derby. Y a las 8 final del torneo internacional de la Real Sociedad. Entre nuestro infantil B. Y un cuadro histórico italiano como la Roma. La lucha en la mitad. Ravaroa González. Buen partido. La jugadora con el dorsal 98. Ha recuperado muchos balones. Lucha. Está siempre presente allí en la mitad. Partido que lo está ganando apenas por la mínima. El cuadro de Fernando Maillo. Silvia. Le vio en el círculo central. Y sin marca Elsa. Que sigue abriendo la pelota. A que aparezca Paola. Después de Erika del Pino pierde. Ante la marca de Tejada. Y un ganamiento del colegiado. Hay que decir que ha sido una primera parte. Todavía quedan 5 minutillos. Para que termine con pocas ocasiones. El Madrid ha aprovechado muy bien esa jugada. Yo creo que era la segunda ocasión más que ha dado por partido del Real Madrid. Veníamos de un larguero. O sea que el resultado ya podría haber sido 2-0. Si no llega a ser por el larguero. Pero desde luego si alguien ha propuesto un fútbol ofensivo ha sido el Madrid. Terminado todo el encuentro. El balón en largo para Clara. Marca bien Paola. El balón no lo deja salir Iris. Devolución para Paola. Quería buscar de nuevo a Iris. Fíjate. Otra vez despeje. Y balón para Almudena. Almudena pegada a la gal. Pegada a la banda. Llevaba a Lorena Fernández. Que envía al saque lateral. Para el cuadro de Fernando Maillo. Y hoy mañana siguen los mejores partidos de nuestra cantera en directo. En Real Madrid Televisión a las 10 y 30. Atlético de Madrid recibe a nuestro Infantila. Y a las 12. El cadete se enfrenta al Olimpia Las Rosas de la Liga Femenina. Y a las 4 de la tarde partidazo desde el estadio Alfredo Di Stéfano. Con nuestro filial el Castilla que recibe al Córdoba. Fin de semana bonito de cantera. Movidito. No para el fútbol. Vamos a ver. La pelota la tiene Iris. Apertura bien para que aparezca Marta. No. Era Silvia Blasco. La que aparecía por esa zona. El balón muy largo. Hace saque lateral. Para el cuadro de Roseño. Balón para Marina. Ha visto poco Marina la pelota en esta primera parte. Marta. Termina siendo derribada al borde del área. El colegiado dice que no. Reclama también Silvia Blasco. Sin embargo, sigue un saque de esquina. Ya quedan tres minutos e infracción. Hay otra posibilidad dentro del área. Y la que va a ejecutar es Paola. Buscando la rosca, la comba hacia adentro. El efecto que incomode la guardameta. No se vuelven a intercambiar. El laboratorio. Un golito más antes del descanso. Sabemos que puede ser un golpe bastante duro para la Olimpia de las Rozas. Silvia para ejecutar. Quedó corto el centro. El disparo de Alejandra. Providencial la parada de Lucía Martín. Para enviar de nuevo al saque de esquina. Lo que parecía un centro raso. Un centro bajo. Terminó siendo una jugada preparada. Donde llegaba para sorprender con la derecha Alejandra Gómez. Pues buena parada. Porque además venía el balón de justo ahí. El típico bote que puede hacer mucho daño a las porteras. Así que ha estado bien Lucía. La portera de la Olimpia. Evitando el segundo tanto del Madrid. Esta vez apostó por la corta. La marca de Beatriz Asenjo. Sobre Silvia Blasco que terminó quedándose. Termina recibiendo una falta de la centro campista de Olimpia. Las Rosas. Estos al menos últimos dos minutos. Se ha jugado el partido allí. En el último tercio del campo de Olimpia. Las Rosas. No se conforma con este resultado el equipo de Fernando Maillo. Paola la capitana para sacar el centro. Al primer palo llegaba sola. Almudena dentro del área. La pelota sigue viva. Despeja victoria. ¿Cómo puede? Sacó el extintor. Para enviar lejos donde lucha Clara Fajardo. Pero se encontró la buena de Cristina de la Cruz. Jugando un gran encuentro. Allí es campo abierto cuando es exigido. Está siempre manteniendo ese nivel de intensidad. Más allá de que ataca poco limpia. La Rosa. Esa victoria que no puede filtrar. Recupera a Claudia. Pisa la pelota. Sabe que tiene que rearmarse sus compañeras. Yo creo que el tiempo de descanso también va a ser muy importante en este partido. Para poder hablar con las jugadoras. Poder recalcular ruta. Cambiar. Las cosas que no estén del todo convenciendo a Fernando Maillo. Yo creo que el Real Madrid desde luego ha sido de nivel defensivo una primera parte perfecta. No ha sufrido ocasiones. Cuidado que va a llegar Iris al final. Un poquito largo. Terminó quedándose muy largo el esférico. El balón de Claudia de la Cuerda. Pero vamos, no es nada mal resultado. Hay que recordar. Primer clasificado el Real Madrid. Tercer clasificado limpia la Rosa. Así que es un partido de la zona alta de la clasificación. Que va a durar mucho este 1-0. Ha faltado unos segunditos para llegar al descanso. Y un Madrid que además de este marcador por sensaciones. No ha sufrido apenas ocasiones de gol. Vamos, ha sufrido un centro ahí en los primeros cinco minutos. Ha quedado a deber ocasiones el limpio de las Rosas en esa primera parte. Le cuesta mucho proponer un fútbol ofensivo. Es verdad que a nivel defensivo lo está haciendo bien. Eso sí. El balón largo para Marta Revuelta. Una de las mejores de la primera parte. El gol lo marcó al minuto 23. Iris Santiago. Su gol número 30 de la temporada. Ahí en adelante hay que recordar. Bueno, que antes de esa jugada ya había estrellado un balón a larguero. Elsa Santos. La jugada de córner de Alejandra Gómez. Son las ocasiones más claras de este primer tiempo en la ciudad de Real Madrid. Balón profundo para que aparezca por aquí. Paola para sacar el centro. Termina despejando dentro del área aroa. Contra la banda envía el esférico. Y saque lateral. Para el Real Madrid. A ver cuánto tiempo añade. Yo creo que tampoco se ha perdido mucho tiempo. A lo mejor un minutito o dos. No, no sé. Solamente ha habido el gol. Erika del Pino que se hizo daño ahí en los primeros minutos. Elsa para sacar el centro en el tiempo añadido. Queda tiempo para una más. Aparecía por allí Iris. Pero ahora el colegiado baja el telón. Se termina la primera parte. Lo gana el juvenil por un gol a cero al Olimpia Las Rosas. Tras esta gran jugada que se gestó en la derecha con la triangulación entre Marta Revuelta y Silvia Blasco. Que devuelve muy bien atrás. Y después un pase a la red de Iris para poner el primero en el marcador. Esto está 1 a 0. Nos vamos al descanso. Y al regreso volvemos con mucho más. Regresamos al campo número 10 de la Ciudad Real Madrid con esta victoria parcial del juvenil femenino por la mínima ante Olimpia Las Rosas. Hace tanto al minuto 23 de Iris Santiago que abrió el marcador. Y de esta manera comienza el segundo tiempo. Se sube el telón de la segunda parte. El cuadro de Fernando Maillo. Que ataca en este segundo tiempo de derecha a izquierda en sus pantallas. De blanco como siempre inmaculado en el lado opuesto y de azul oscuro. El Olimpia Las Rosas. Raquel. Una segunda parte donde seguramente saldrá a buscar ese gol que le dé la tranquilidad al equipo de Fernando Maillo. Sí, desde luego es el objetivo. Hay que recordar que la primera parte ha sido bastante trabajada. En el minuto 23 llegó ese tanto de Iris. Hasta entonces el partido estaba bastante igualado. Al menos a la hora de las ocasiones. Estabas planteando un partido bueno a nivel defensivo del Olimpia Las Rosas. Luego es verdad que a raíz del gol a partir del minuto 23. Ese segundo tramo del primer tiempo. El Real Madrid ha dominado. La posesión desde luego tiene un nombre propio. Que es la del equipo de Fernando Maillo. Muy poquitas propuestas ofensivas. Por lo que decir ninguna del Olimpia Las Rosas. Que aunque está haciendo mal las cosas en ataque. Sí que es verdad que en defensa está logrando evitar ese segundo tanto del Real Madrid. Que esperemos que en este segundo tiempo pueda caer. A ver si Fernando Maillo en el descanso ha podido ajustar las piezas para poder hacer más daño. Llegado aquí que se aproxima Marta. Revuelta por la derecha de la marca de Gadea Torres. Ya vemos la primera modificación del cuadro roseño en esta segunda parte. Consigue el Real Madrid un saque de esquina y llevar peligro a la portería. Que por cierto ya no defiende Lucía Martín. Vemos allí a la guardameta suplente Carmen Sánchez. Perdón, estar entre los tres palos. ¡Lore! ¡Lore! Bueno, empieza ahí la segunda parte. Con este córner a favor del Madrid que sigue ahí volcado. Cinco jugadoras dentro del área. El centro cerrado. Estuvo bien en dos tiempos. Se queda con la pelota Carmen Sánchez. Como siempre Paola buscando sorprender al primer palo. Esa zurda y esa buena pegada que tiene la lateral izquierdo. El largo de la cuerda con Cristina. Que sobra y se cruza muy bien. Juega atrás a Cristina Oueda. Ahora sí, salió a presionar. Se animó las rosas. Ha adelantado las líneas. Eso es una buena señal. Es cierto porque estaban, en la primera parte, muy volcadas en defensa. Lo cual nos estaba dificultando. Qué buena triangulación. Valor profundo para Iris. Le quedó un poco largo. Llegó a las manos de Carmen Sánchez. Decía Raquel. Al final, si quieren ir a por el partido, o al menos empatar, que está cerquita. Con un gol, pues igualan el encuentro. Tienen que proponer un poquito más en ataque. Se ha faltado ocasiones en los primeros 45 minutos. La presión, cuidado aquí. La de la cuerda. Clara Fajardo, que ahora está más volcada hacia el centro. Que bien salió jugando con ese control orientado. Arriesgó Cristina de la Cruz. Con cuánta clase salió jugando. Madre mía. La que la tiene Salmudena. Que se encontró con Iris Santiago. La goleadora. Por el altaconazo. Tras el movimiento de Alejandra. Terminó anticipándose muy bien en la defensa. Lo limpia las rosas. El despeje en largo. Para que llegue Cristina. La jugada en salida de Cristina de la Cruz. Temeraria. Pero se tenía confianza para salir jugando de esa manera. Sí. Bueno, hay que decir que la primera parte de lo limpia las rosas. A pesar de no haber generado ocasiones de gol. Pues hombre, conseguir que el Madrid. Este Real Madrid. Con 204 goles a favor. Líder de la clasificación. Solo 6 en contra. Se vaya en su casa. Solo con 1-0. Pues bueno. Ha sido una buena primera parte en ese aspecto. De lograr que tengan opciones de cara a este segundo tiempo. Pero el Real Madrid es mucho Real Madrid. Yo creo que también hay desgaste físico, ¿no? Cuando corres también detrás del balón. Vamos a ver la gestión de todo eso en este segundo tiempo. La importancia de mantener el invicto Fernando Maillo en esta recta final del campeonato. Recordamos que se jugarán 34 jornadas. Está en la 27. Una campaña perfecta del cuadro que dirige Fernando Maillo. Saque lateral. Va a recomponer de manos Paula. Mira, buen movimiento. Elsa, me ha gustado el partido de Elsa. Qué buen balón filtrado para que se gire Erika del Pino. Cuidado ahí ante el agarrón de Tejada. Jugó atrás. Aparece Almudena. Se encuentra con Elsa. Que clarifica y juega por la izquierda. Con Paola Pérez. Almudena. Contra la banda aparece Paola. Bien entre marca de Lorena. Se encuentra con Iris. Va por dentro. Otra vez para Paola. La triangulación no le salió porque se encontró primero con Beatriz. Que intentaba salir jugando entre tres. Sin falta, dijo el colegiado. La pelota la recuperó el Real Madrid. La pelota la tiene Paola. Juega atrás con Cristina. Juega más atrás con la otra Cristina. Esta es Agüeda. Se reinicia el juego para el Real Madrid. Ya se han jugado 50 minutos. De esta segunda parte. Y cinco de esta segunda parte. 1-0 lo gana con gol de Iré Santiago. Almudena. Cinco primeros minutos. Hay una cosa que se mantiene. Y es que el Real Madrid sigue dominando la posesión. El número de ocasiones en el encuentro. Va siendo bajo porque se está jugando mucho en esa zona central. Ojo a esta. Cuidado. La pelota profunda para que aparezca toda velocidad. Y la victoria. Ojo, ojo. Que ahí está. Clara. Era Clara. Clara. No, 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 no. Le dijo que no al final. La portería se le movió a Lucía en esa última jugada. La jugadora terminó definiendo mal. Pegándole al césped y mandándole al saque de portería. Se salvó el Real Madrid. Estuvo a punto Lucía de marcar el gol del empate. Tras ese gran pase de Clara Fajardo. Pues fíjate, la más clara. Estábamos hablando de... La más clara tras ese gran pase de Clara. Exacto. Ha sido una ocasión peligrosa. A ver, también nos pone un poco en preaviso. Ojo que a la contra. Aparte de que ya estábamos diciendo que el Olympia de las Rozas había adelantado en las líneas en este segundo tiempo. Que parecía que iba a buscar ese golito del empate. Cuidado que aparece de nuevo Clara Fajardo. Que ahora sí la estamos viendo bastante. Le terminó quedando dentro del área. Cuidado. Aparecía allí Gadea Torres. El balón le quedó un poco largo. Llegó bien en el cierre. Cristina. Y está diciendo presente. Olympia de las Rosas. Ojo Real Madrid. Que se animó al equipo de Ana de la Chica. Bueno, eso también hace el partido más bonito. Ver también que el Olympia está ahí buscando el golito para igualar el partido. Bueno, Elsa se encuentra con la pelota Gadea. Ahí es Torres. Buena finta aquí. Buena, buena. El regate. Está bien Clara Fajardo. Es Clara. Sí, sí. Que está jugando libre por todo el frente de ataque. El balón para que le quede dentro del área al final que esperaba Lucía. Y al saque de banda el Real Madrid. Se animó a limpiar las Rosas. Son los mejores minutos del equipo de Ana de la Chica. Lo está ganando el cuadro de Fernando Maillo. Y cuidado porque consiguió también un córner esta vez. Sí, los mejores minutos, sin duda. La termina enviando fuera Elsa Santos. Han sido dos, tres minutitos. Y fíjate, han terminado incluso en un córner todavía. Todavía no ha terminado las buenas sensaciones que está demostrando el Olympia de las Rosas. A Senjo para enviar el esférico al área. Ahí está Bea que levanta los brazos. El balón se quedó un poco corto. Cuidado aquí. Termina haciéndole un extraño en el bote a Paola Pérez. Creo que ni la toca. Termina haciendo saque de banda para el Real Madrid. Un poco se complica ahí con ese balón cerrado de Bea. A Senjo al primer palo. Ya casi estamos, mejor dicho, jugando el minuto 54 de partido. Esto está 1-0 con gol de Iris Santiago. Hay que buscar el segundo, el gol de La Tranquilidad. Gol que termine alejando al Olympia de las Rosas. De la posibilidad de empatar. Ya tuvo una muy clara. Por fortuna, Lucía Núñez terminó definiendo muy mal. Pero ojo a la presión de Fajardo. Ahí está Clara. Clara que la pisa entre dos. El cierre. Bien Claudia de la cuerda. Termina salvando la pelota. Y consiguiendo que sea Marta Revuelta la que dispute la pelota. Gadea Torres. Gadea. Gadea con Silvia. Ahora cuerpea entre dos. Juega atrás. Para que aparezca de la cuerda. Contra las cuerdas. Ahora, por cierto, el Real Madrid en estos minutos dio Limpia a las Rosas. Lo que es también el aspecto emocional. Les han visto ahí con esa ocasión muy importante. Sí, el fútbol es un estado de ánimo. Parece un cliché. Pero lo está demostrando Limpia a las Rosas. Juntado ahí tres, cuatro, casi cinco minutillos de buenas sensaciones. Esto también nos favorece. Porque genera espacios que podemos hacer mucho daño. Balón profundo para Paola. Que tiene espacios por el carril izquierdo. Quiso intentar centrar de primera. Y creo que la pelota va a salir. Y salió en efecto a Isaac de portería para Limpia a las Rosas. Que decimos, aparte de que hace el partido más bonito. Que proponga un fútbol ofensivo de Limpia a las Rosas. Eso también, a la hora nosotras de contraatacar con esa calidad que tenemos de muchas de nuestras jugadoras. Pues nos facilita también el crear más peligro. Ha sido una primera parte también con un Limpia a las Rosas mucho más cerrado. Era difícil encontrar huecos, espacios para el pase, para una carrera. Un momento. Se han jugado ya los 55 minutos. Cumplidos de partido prácticamente. El saque de portería. Puede pasar cualquier cosa. Para Limpia a las Rosas. Sí, sí, el partido está abierto. Con ese marcador ajustado. La pelota la tiene Paola. Atrás para Cristina de la Cruz. Salta a presionar Lucía. Lo que se falló Lucía. La jugada que puede significar... ...que si el Real Madrid te marca otro, se va adelante. Cuidado que aquí le quedó a Erika del Pino. Se viene Iris Santiago, perdón, que va a sacar el centro con el exterior. Gol, golazo. Gol. Gol de goleadora. Gol de goleadora. Gol de goleadora. Apareció Erika del Pino con una jugada espectacular de Alejandra Gómez. Que filtró para ir y Santiago se metió dentro del área. Y con el exterior vio a la jugadora número 11, Erika del Pino. Para que marque su gol número 36 de la temporada. ¡Qué gran momento el de Erika del Pino! ¡Qué gran momento el del Real Madrid! Para marcar justo cuando se le venía encima a Olimpia Las Rosas. Y a los 56 minutos el juvenil femenino lo gana por dos goles a cero al Olimpia Las Rosas. Golito de Erika del Pino. Ahí le tenemos. Estábamos hablando de la gran temporada. Máxima goleadora del equipo. Ocho partidos, ¿no? Apareció consecutivos. Marcando gol. Lo que es mejor son 18 tantos en ocho partidos de Erika del Pino. Fenomenal el momento que está viviendo. Y sobre todo un gol importante porque justo ha coincidido en un momento del encuentro en el que el Olimpia Las Rosas estaba mostrando su mejor versión. Yo creo que ya, fíjate, hablábamos también del aspecto emocional, del aspecto psicológico. Justo cuando el Olimpia Las Rosas había cobrado ahí confianza, estaba atacando, pues ha llegado el gol del Real Madrid que también avisábamos. Bueno, ojo, está muy bien que aquí ataquen, hace el partido más bonito, pero también genera más espacios que no nos habían dado en esos primeros 45 minutos. Y ahora ya, pues este golito complica mucho las aspiraciones del Olimpia Las Rosas de ir a por el partido. Gol y asistencia también para Iris Santiago. Buen partido. Ese pase formidable para que apareciera por la derecha Erika del Pino. Sí, un muy buen partido de Iris con ese primer tanto en el 23 y ahora con esta asistencia a Erika del Pino. Un jarro de agua fría para Olimpia Las Rosas. Sí, un jarro de agua fría. Que estaba jugando bien, qué buena jugada aquí de Elsa. El círculo central levanta la cabeza, se encuentra con Erika del Pino, devolución para Elsa. Perdona Raquel porque la tiene Erika del Pino dentro del área. Al final está todo invalidado, posición antirreglamentaria fuera de juego. Al mismo tiempo, como decíamos, que estaba jugando bien Olimpia Las Rosas, el segundo gol. Le ha dado un envión anímico al equipo de Fernando Maillo. Que está llegando bien y consiguiendo espacios. Obviamente por un Olimpia Las Rosas que adelantó líneas. Sí. Bueno, el Olimpia Las Rosas tampoco tiene nada que perder. Creo que tiene que tener la misma filosofía que cuando el marcador iba 1-0. Intentar buscar su gol, meterse en el partido. Todavía el marcador no es tan abultado. Un gol todavía les da opciones de poder estar en el encuentro. Y un Real Madrid que es que no ha perdonado. O sea, si no había caído a lo mejor algún gol más en la primera parte. Ha sido por ese... Perdona Raquel que la tiene. Alejandra se la cedió a Iris. Está habilitada a Iris. No, 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 no. El colegiado le dijo que no. Otra vez en fuera de juego el Real Madrid. Pero sigue llegando bien. Sigue triangulando bien. Metiéndose entre líneas. Esta vez Alejandra Gómez. Para que las jugadoras en ataque. Las goleadoras, Iris Santiago y Erika del Pino. Se consigan constantemente. Va a aprovechar esto el equipo de Fernando Maillo. Cuando se viene otra modificación. El cuadro roseño. Buen partido del Real Madrid. Yo creo que... Es que además a lo poquito. A lo poquito que el Olito de la Roza se ha adelantado. Ha adelantado líneas. Ha generado despacios. Ha quitado ese cerrojo de defensivo que estaba teniendo durante todo el encuentro. Pues fíjate. Ha llegado la primera ocasión del Real Madrid con espacios. Y ha ido para adentro. Un equipo muy letal. Que no ha podido hacer más el Real Madrid en la primera parte. Como decimos. Porque había un gran cerrojo. Un férreo cerrojo del Olimpia de las Rozas a nivel defensivo. Y ahora todavía queda mucho partido. Y estamos viendo que el Olimpia de las Rozas está proponiendo un esquema bastante más abierto del Madrid. Pues ojo. La pelota buena para que aparezca Iris Santiago dentro del área. La tiene Iris. Y Siri va a sacar el centro. Espera Alejandra. Estuvo a punto de marcar de cabeza. Apareció Alejandra como un fantasma. Apareció bien de cabeza. Volvió a llegar el juvenil. Pues bueno. Está la cosa muy bonita. Más ocasiones. Más llegadas. Por poco. Fíjate que Rica del Pino también había tenido una de cabeza en el primer tiempo que se fue alta. No era fácil. También iba en carrera. Terminó quedando mal tras la caída Alejandra Gómez. Sí. Era tendida. Me parece que la están estirando una especie de calambre será al final. Sobre todo como la está estirando Iris Santiago. Alguna molestia. Aprovechan para refrescarse. Conversa con su jugadora Fernando Maillo. Está jugando el minuto 61 de partido. Y nosotros recordamos que esta noche tenemos el mejor cine en Real Madrid Televisión. A las 9 y 31 del oeste la ley del Sherick Bruecker. Y a las 11 de la noche un puente lejano. Ok. A la hora de Olimpia Las Rosas. También. Día Dolorida. Se levanta por fortuna. Las protagonistas de ese choque dentro del área. Tras esa jugada donde por poco consigue el tercero el Real Madrid. Para sacar Carmen Sánchez. Se reinicia. Se reanudan las acciones en el campo número 10 de la ciudad Real Madrid. La que la tiene es Marta. No ha sido la Marta revuelta del primer tiempo. Pero en línea general es un gran partido para el extremo derecho. Silvia. Pelota para Marta. Tejada la marca. Pero ganó en velocidad. Va a llegar a línea de fondo. Sacó el centro un poco pasado. Espera Paola. Con la cabeza termina enviándola. Paola González con el pie derecho al saque de esquina. Sigue llegando el juvenil. Tiene contra las cuerdas a Olimpia Las Rosas. Está Grogi en términos del boxeo. El cuadro de Ana de la chica. Que arrancó jugando bien. Pero que ahora el que domina las acciones es el juvenil. Muy buenos minutos para el Real Madrid. Quizás los mejores del partido en cuanto a ocasiones generadas. Y minutos difíciles para Olimpia Las Rosas. Aola rasante para sorprender. Elaborada. Elaboratorio de Fernando Maillo. No terminó saliendo bien. No llegó Erika del Piro. Pero recuperó Paola. Taconazo. Se encontró primero. Lucía Núñez que está echando una mano. Ojo a la contra. Apareció. Aroa para sacar el centro. Malo fue. Porque llegó a las manos de Cristina Hueda. Se recuperó el juvenil. Que retrocedió bien tras el córner. Catear allá con casi dos jugadoras de Olimpia Las Rosas. Ahí en el área de la portera. Muchos más espacios. Por eso estamos viviendo una segunda parte más bonita. Con más ocasiones de gol. Ahora también será turno para algunos cambios. Seguramente va a mover el banquillo. Claro. Será un plus a nivel físico. Lo pudo pasar bien Alejandra. Recuperó la pelota. Asenjo. Aroa. Perdió. Cruzó Paola y ganó. Recompone bien Aroa González. Que se cruce el envío al saque de banda. El saque rápido. Evolución de Elsa. La marca Nadia Paola. Juega atrás y exige a Cristina de la cuerda. Que tiene muy cerca a Núñez. Dale jugando a ras de césped. Se anima Cristina. Se anima Elsa. Se acerca Alejandra Gómez. Pero juega en largo. Buscando la cabeza de Iris. Gana bien. Se cruza bien Erika. Apertura por la derecha. Para que aparezca Marta. Revuelta. Espera Erika. Espera Iris. Dentro del área. Levantó la cabeza atrás. Me parece que fue mano, ¿no? De Asenjo. La pelota la va a luchar. Torres. Por eso muy bien. Silvia Blasco. Y consigue recuperar el esférico. Silvia. Atrás. La de la cuerda. Cristina. Viene a presionar Núñez. También Adriana. Pero sale jugando con calma. Fíjate. Que evita. No sea posible la superioridad numérica en salida. La tiene Blasco. Pierde y la recupera Teresa. Pero lucha Blasco. Teresa para Adriana. También echa una mano. Alza. Aparece Teresa. Que se la cede en cortito. Cuidado con el disparo. Avisó esta vez Clara Fajardo. Con un derechazo por fortuna. Muy centrado desde la frontal. Volvió a llegar Olimpia a las Rosas. Que no baja los brazos en el partido. 64 minutos y medio se han jugado. Cristina que apura allí en salida. Bien Almudena para ganar de cabeza. Iris para pivotear. Bien que no baje los brazos. Uy que bien. Para salir jugando Iris. Perdona porque la tiene Erika. Pivotea muy bien ante la marca de Tejada. Aguanta los golpes. Aguanta la embestida de la defensora. La tiene Alejandra. Por la izquierda aparece Paola. Y falta Clara. Sobre Alejandra y un contacto atrás. De cara, de cara, de cara. Teresa ya no está tan volcada. La banda izquierda aparece más por el centro en este tramo del segundo tiempo. Elsa se encuentra con... De la cuerda la pisa. Seguirá Fajardo. Está presionando el Olimpia. Las Rosas. Lucía. La que la tiene es Cristina. Fíjate. Presionan tres jugadoras de Olimpia. Las Rosas. Qué buen balón. Saltó dos líneas de presión. El control fue mejor. Le puso la almohada. Silvia la tiene Alejandra. Por dentro aparece Alejandra. Se muestra muy cerca. Ahora sí. La que recibe es Alejandra. Hay cambios en las filas del Real Madrid. La tiene Almudena Álvarez. Por la izquierda bien abierta. Como siempre, Paola. La capitana. En cara a la capitana. Ganó. Con falta. Clara. Clara la falta. Sin duda de Lorena Fernández. Incluso puede ser amonestada. Tras el desborde por la izquierda. Terminó pegándole sin balón. De atrás. El reglamento dice que claramente debería ser amonestada. Seguramente va a haber al menos una amonestación verbal por parte del colegiado de perdón a la amarilla. Sí. Se la ha perdonado yo creo porque no hemos visto muchas acciones así. Ha habido muchas faltas en lo que llevamos de encuentro. Un partido bastante limpio en ese sentido. Y a ver si el Real Madrid aprovecha una especie de correr un poquito más cercano. A ver si a balón parado también hacemos daño. Ya un tercer gol del Madrid sí que encarreglaría bastante. Y como siempre las dueñas del balón parado Silvia Blasco y Paola Pérez. Siempre, siempre. Las dos posibilidades. Jugar por dentro o por fuera dentro del área. Ahí está la que va a ejecutar. Es Paola Pérez con la zurda jugada elaborada. Se mete Silvia Blasco dentro del área. Le va a pegar Silvia. El balón se va desviado por muy poco. Pero llegó bien. Esta vez sacó la pizarra a Fernando. Fernando Maillo. Y su equipo estuvo a punto de marcar al tercero. Muy buena intención. Es verdad que el disparo se ha ido abriendo cada vez más. No ha terminado encontrando portería. Pero bueno, la intención era ponerla a la escuadra. Ahora, cambios. Minutos de refresco. Esto seguro que también da un cambio a lo que llevamos de partido. A este tramo final que nos queda. Y más triste. Tres en el terreno de juego. Raquel Íñigo. También con el dorsal número 12 a Paulita Rascón. Y a Lucía Hernández. Con los tres cambios de Fernando Maillo. Las que se retiran del terreno de juego son Almudena. Cristina de la Cruz. Y Marta Revuelta. Bueno, triple cambio por parte del Real Madrid. Olimpia las rozas que de momento no ha movido el banquillo. Queda todavía media horita. Bueno, menos, menos. Veinte minutos más. Es lo que añada. Y todavía está la cosa ahí. A falta del tercer gol del Madrid. Un gol de Olimpia las rozas. Pondría el partido muy interesante. Pero un gol del Madrid. Pues ya viviríamos todos muchos más tranquilos. Dejaría los tres puntos aquí en la ciudad de Real Madrid. En esta jornada 27. Como recordamos y lo hemos dicho al principio del encuentro. Un juvenil. El de Fernando Maillo. Que invicto esta temporada. Primera plaza. Ninguna derrota. 27 jornadas. Esta era el número 27. Cuidado que aparece Iris. Le quedó mal el control. Un poco atrás la pelota. Pero recuperó bien. Ahí está Iris que se va a meter entre dos. Largo. Termina llegando a las botas de Carmen Sánchez. 69 minutos cumplidos. La ciudad de Real Madrid. Esto está 2 a 0. Iris, Santiago y Erika del Pino. Las protagonistas del gol. El Real Madrid. Ya ha hecho las primeras tres modificaciones. Con Íñigo precisamente que tiene la pelota. Se zafa bien de la marca de Asenjo. Ahí es Íñigo que ya vio a Iris. La quiso dejar pasar. Pero no pudo controlar bien la pelota. Despeja Tejada. Y le envía el saque de banda. Para hacer efectivo el saque. Paulita Rascón. Que vemos que aparece en el lateral izquierdo. Donde ha jugado Paola Pérez todo el partido. Iris con la pelota atrás. Para que Hernández intente filtrar por la derecha. Donde está Íñigo. Va a sacar el centro. Me parece que la tocó con la mano Carmen. Pues se va a pedir. Va a pitar saque de portería, ¿no? Sí. Al final no la tocó. Va a ser saque de meta. Saque de portería. Para el cuadro roseño. Olimpia La Roza estuvo unos minutillos ahí en la segunda parte. Donde generó peligro. Donde se vio con posibilidades. A raíz del segundo gol. El tanto de Erika del Pino en el 56. Se ha venido abajo. Se ha venido abajo. Y ya se ha propuesto. Bueno. Propuesta ofensiva sí que la está teniendo. Porque ha adelantado las líneas. Juega más en campo rival. Pero el Real Madrid está evitando que llegue con peligro. Están poco menos de 20 minutos. La pelota la controla Íñigo. Muy bien. Qué buena resolución para encontrarse atrás con De la Cuerda. Ante la marca Adriana se gira De la Cuerda con cuanta clase irrumpió. Devolvió para Íñigo. El trabajo de De la Cuerda en el día de hoy es muy llamativo. Sí, sí, sí. Porque tiene una posición en el campo sobre el esquema muy retrasada. Pero luego acelera y se ve el caída. Fíjate dónde aparece ahora. Sí, sí, sí. Está ahí en todas. Pero todo ahí en esa línea. Esa zona del centro del campo. Quizás la línea más difícil ahí de romper. Está haciendo un gran trabajo. La pelota la tiene Elsa Santos. Se encontró con Alejandra Gómez. La pelota para Blasco. No puede controlar. Viene a luchar también Hernández. Le quedó otra vez Alejandra Gómez. La 10. Sacó la varita. Y ojo, que me parece que fue penalti. Penalti para el Real Madrid. Tras una gran jugada de Alejandra Gómez. Terminó filtrando la pelota y quedándole, bueno, muy incómoda. La posición de la defensora y termina cometiendo este penalti claro. Otra opción para el Real Madrid. Y quien tiene la pelota es la goleadora, Erika del Pino. Penalti claro. Y que viene a raíz de un Real Madrid que se ha volcado muchísimo más al ataque. También en parte gracias a los espacios que va dejando limpia las rozas. Vamos a ver si conseguimos ese tercer bolito. Desde los 11 metros Erika del Pino. 72 minutos ya se han jugado. Ahí está Erika. Dentro. Gol de Erika del Pino. Que desde los 11 metros infalible. Manda a guardar el esférico. Y consigue así el tercer gol el Real Madrid. Se va, bueno, se va aclarando ahora sí la situación. Porque son tres tantos. Y otro gol. Gol, doblete para Erika del Pino que llega a 37 goles en la temporada. Aprovechó esta ocasión. Y esto en 73 minutos. Está 3 a 0. Lo gana el juvenil Olimpio de las Rosas. Pues el gol más importante. El gol más importante de esta segunda parte. Ya este gol, en minuto 73. Vamos a decir que da por finalizado el encuentro. Pero es verdad que dificulta muchísimo las cosas a un Olimpio de las Rosas. Que ya de por sí ha encontrado muchas trabas en el día de hoy. Pero ese 2-1 todavía le podía meter al partido ahora ya. Este tercer tanto de Erika del Pino que ha aparecido en la segunda parte. Pues para ya encarrilar del todo la victoria. Su tanto, el segundo en el minuto 56. Y este el tercero en el 73. Ya parece que pone las cosas bastante fáciles en este tramo final de partido. En esta jornada 27. Erika del Pino que está en una racha espectacular. ¿Cuánto habíamos dicho? Aprile 8 partidos consecutivos marcando. Y eran 18 goles. Sí, ahora... 19. Son 19 goles para Erika del Pino. Cuidado aquí dentro del área confusión. Pero termina quedándose con la pelota Cristina. Es que claro, tener a una jugadora así temporadón. Temporadón de Erika del Pino en esta categoría juvenil. Que viene siendo ya una pieza importante en los últimos años en la cantera. ¡Te la llevas, te la llevas! El conjunto madridista. Bueno, esperemos. Que bien niño aquí. Siga escalando los hilos en salida. Ojalá, ojalá siga escalando la carrera de Erika del Pino. Porque promete gran temporada en la máxima goleadora del grupo. El centro. Cuidado que va a esperar dentro del área Carmen. En dos tiempos se queda con la pelota. ¡Se queda! La guardameta que salió en esta segunda parte. La pelota la tiene Lucía Hernández. En cortito para Erika del Pino. Doblete para Erika. Y que pase le acaba de meter a Hernández. Y si cantamos el gol de Hernández. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Lucía! ¡Qué golazo acaba de marcar! ¡Qué golazo! ¡Qué obra de arte! Se la armó toda. Se la imaginó Erika del Pino. La pinchó y la mandó al área para que consiguiese así. Lucía Hernández. Es este golazo que con una sutileza define al palo corto de Carmen Sánchez y pone el cuarto en el marcador. A los 75 minutos el juvenil lo gana 4 a 0 al Olimpio Las Rosas. La asistencia ha sido fantástica. Te diría, Miguel, que este ha sido el gol que más me ha gustado de los cuatro por esa asistencia. Ese detalle de calidad. Un gol que, como hemos visto en la celebración, ya gran parte del equipo se abrazaban todas. Dando por hecho que el partido estaba bastante resuelto en este minuto 75. Este cuarto tanto, pues, la verdad, merecido para un Real Madrid que en todo momento ha dominado la posesión. Y que en este segundo tiempo ha conseguido hacer más daño a un Olimpio Las Rosas que ha generado más espacios. Y el Madrid, pues claro, ha sido letal y no ha perdonado. Con espacios y con calidad han llegado los goles. 4 a 0. Un resultado, pues vamos, ¿qué nos lo iba a decir, en el primer tiempo? Bueno, buen resultado para un Real Madrid todavía queda encuentro. Pueden pasar más cositas. De momento también hemos superado el partido. Ya tiene amarilla, ¿eh? Sí, ahí está. Expulsada la entrenadora de Olimpia Las Rosas. Sí, había visto amarilla justo en el segundo tanto del juvenil. Ana de la Chica. Bueno, independientemente de este aspecto, y estaba muy metida en el partido, ¿eh? Siempre guiando ahí Olimpia Las Rosas. Estábamos viéndola siempre muy activa en la banda. Bueno, no sabemos qué habrá dicho, qué habrá pasado. Sí que sabemos, entendemos que, bueno. Olimpia Las Rosas no ha hecho ningún cambio. Seguro que ahora todavía vemos ahí muchas jugadoras. Ha hecho un par de modificaciones al inicio de la segunda parte. Al inicio justo, ¿no? Pero en este segundo tiempo, pues no ha vuelto a mover el banquillo. Vemos ahí que había bastantes jugadores. Uy, caño aquí de Erika del Pino, que está jugando un partido solo, dos goles y una asistencia. Bueno, si a mí me ponen a elegir, me quedo con esa asistencia brillante que le acaba de hacer a Lucía Hernández. Más allá de que los goles han sido goles de una bonita factura, siempre como la buena killer de área que es. Pero después esa asistencia habla de lo completa que es Erika del Pino. Igual, igual. Si me dicen que ahora ha sido el que más me ha gustado ese cuarto tanto por la asistencia de Erika del Pino. Fíjate, no el gol, pero el asistente. Golazo. Tres cambios más. Enar, Martín Calvo ingresa al terreno de juego. Naya Morales y Ángela Moreno. Está bien. Enar, una jugadora más. Para refrescar la zona defensiva. Dale la goleadora Erika del Pino. Vemos a Ángela, que seguramente va a ocupar la posición de Erika del Pino. Y Elsa Santos se retira del terreno de juego en detrimento de Naya Morales. Una jugadora quizás de un perfil más ofensivo de Elsa Santos. Pero es que ocupará la posición de la centrocampista. Claudia también se va a partidazo. Bueno, está bien repartir los minutos en este tramo final ya. Apenas diez minutitos también Pablo Cañada. Todavía puede haber incluso quince minutillos de partido. La pelota profunda. Para que aparezca Clara Fajardo. Inició bien en la segunda parte. Algún disparo. Creó ocasiones. Muy buen pase a Lucía. Falla que el gol que pudo haber sido el tanto del empate. Y esto terminó sin duda marcando la trayectoria del encuentro. Fíjate, sí. Era seguro que el Real Madrid tiene muy buenas estadísticas de temporada. Cuidado aquí con el centro. El despeje de Alejandra Gómez. Perdona Raquel. No, es posible que aunque esa jugada con Clara de protagonista no hubiese entrado. O sea, no ha terminado entrando. Aunque hubiese entrado yo creo que el Madrid tenía opciones de reponerse. Pero sí que es verdad que con un 1-0 pues se parecía, estaba más cerca al 1-1. Pero luego ya ha fallado y el Madrid pues no ha perdonado. Está tendida sobre el terreno de juego Lorena Fernández. Ante Adolorida. Nosotros aprovechamos para recordar que el mejor fútbol de la fábrica continúa en este Ciudad Real Madrid. A las 6 de la tarde nuestro cadete B recibe al Atlético de Madrid. Y a las 8. Final del torneo internacional de la Real Sociedad entre nuestro Infantil B y la Roma. Al final es un partido también con mucho desgaste. Sobre todo en la primera parte han tenido que defender mucho Olimpia Las Rosas. Lo han hecho bien porque claro al final el resultado del descanso ha sido solo de 1-0. Pero también eso genera desgaste. El play, la devolución para Olimpia Las Rosas. Los que sale del terreno de juego Lorena Fernández se retira. Y la que ingresa es Lucía González que va a ser efectivo lateral. Lateral por lateral. Esperemos que sea leve y se recupere la jugadora del cuadro roseño. Lucía para recomponer de manos. La pelota para Fajardo. Clara que no puede porque se encontró con Elsa. Elsa que lucha. Termina perdiendo con Adriana. Balón. El último en tocarla fue la jugadora del Olimpia Las Rosas. Va a ser para el Real Madrid. Saque lateral. Ahí está Paulita. De manos. Y no consiguiendo la pelota la jugadora del Olimpia Las Rosas. ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! Sentaba Teresa pero no podía. Al final el balón sale por línea de fondo para el Real Madrid cuando ya restan nueve minutos sin fracción. Para que se cumplan los 90 minutos de partido en una gran presentación en esta jornada 27 del juvenil femenino. Además no hemos hablado de la portería cero, ¿eh? Aquí todavía queda partido pero el trabajo defensivo del Madrid que apenas ha sufrido llegadas también impecable. Elsa. Y no perdiendo Ángela Morenos. La marca. Enar para despejar. Enviar al saque de banda. Balón para Olimpia Las Rosas. Bueno. Es bonito ver también, ¿no? Olimpia Las Rosas que a pesar de este marcador y que quedan apenas 10 minutitos pues sigue ahí intentándolo. Yo creo que ha dado una buena imagen sobre todo a nivel defensivo. La pisa Teresa. Viene a echar una mano también. Lucía. Recupera a Naya Morales que prefiere jugar atrás con Enar ante la presión de Adriana. Sale jugando por dentro con Blasco. Naya. Enar que se desprende. Se muestra bien. Libre para encontrarse con Alejandra que pone a correr a toda velocidad. En el área. Cuidado que espera Ángela que va a recibir el centro. No. Llegó a las manos de Carmen. Volvió a avisar el juvenil que sigue aprovechando esos espacios ante un Olimpia Las Rosas que ya no es el equipo que arrancó esta segunda parte. Íñigo. Para el exterior. Bueno. Rascón que quiso jugar de primera y devolver para Íñigo. La pelota termina saliendo a Isaac el lateral para Olimpia Las Rosas. Un rival muy difícil este Real Madrid. Yo creo que es un equipo muy completo. Ha sabido gestionar también bien los tiempos al principio del partido. Sobre todo los primeros 15 minutos. Era un tuya mía. Había casi espacios para poder hacer daño. Luego el gol de Iris en el 23. Muy importante para llevar esa primera parte con un 1-0 al descanso. Y luego por supuesto pues jugadoras como Erika del Pino. Que esta temporada está muy enchufada de cara a gol. Que han tenido... Ha tenido... Bueno. Mira, salvo la ocasión esa de cabeza que se fue alta. Todas las que ha tenido Erika del Pino han ido para adentro. O sea, su nivel de efectividad ahora mismo de cara a portería es muy muy alto. A Senjo para sacar el centro. Se volvió Naya. Echa una mano Blasco. Otra vez lucha por los aires Naya. Termina ganando. Bien Enar. Y es Raquel Íñigo. ¡Uh! Que trabó fuerte ahí tejada. Se paró rápido. Se levantó rápido. Raquel Íñigo. Rascón. Entre tres. Marcaba Lucía. Pero esta juega atrás con Enar. Martín Calvo. Ayuda con la 17. Teresa. Teresa, no te vayas ahí. Colesa. Enar con Hernández. La goleadora. Y Alejandra Gómez que está en la posición que inició Marta Revuelta. Bien pegada a la derecha. ¡Ay Dios! La pelota. La disputaba Alejandra. Le quedó la dividida a Íñigo que ya vio en ataque para que aparezca Moreno. Estaba fuera de juego tras el pase de Iris Santiago. Era buena la intención. O siempre jugando al límite allí. El Real Madrid buscando sorprender ante los espacios de Olimpia Las Rosas. 84 minutos. Nosotros recordamos que mañana siguen los mejores partidos de nuestra cantera en directo. En Real Madrid Televisión a las 10 y 30. Atlético de Madrid recibe al Infantil ahí a las 12. Nuestro cadete se enfrenta al Olimpia Las Rosas de la Liga Femenina. A las 4 partidas son el Alfredo Di Stéfano. El Castilla de Raúl recibe al Córdoba. La pelota intentaba Adriana meterla de espaldas. Recupera Enar. Y viene con toda la calma del mundo Alejandra para jugar atrás con Silvia Blasco. Enar. Muy cómodo el Real Madrid. En realidad se ha sabido adaptar al guión del partido. Los momentos que ha tenido que sufrir, ha sufrido y ha sabido sufrir. Los momentos que ha tenido que atacar, ha sabido atacar. Y Nelson. Que ha sido un partido en línea general. Es muy bueno línea por línea del Real Madrid. Adriana. Adriana. Los tiempos. Termina perdiendo en el tercer toque con Silvia Blasco. Buen partido de Silvia. Enar. Ya vio por dentro a Morales. Levantó la cabeza. Quería ceder Hernández, pero recuperó la pelota a Senjo. A Senjo siempre. Cuando el ataque. Aroa. Quedándole el esférico a Cristina Oueda. Cardo para apurar a la guardameta. Se encuentra con Iris. Anticipa muy bien Tejeda. El cierre. Aparecía allí en última instancia Ana Rodríguez. La envía el saque de banda de las jugadoras de Olimpia Las Rosas. Una de las que más me ha gustado es Cristina Tejada. Más allá de los cuatro tantos del juvenil. La central sólida. De buena planta. Siempre atenta a las marcas. Pero que terminó perdiendo en última instancia. Sí. Olimpia Las Rosas es que tenía hoy era un papelón. Visita al líder de la clasificación. El buen pase de Gómez está en fuera de juego. Está en fuera de juego Ángela Moreno. Perdona Raquel. Para Limpia Las Rosas es el partido más complicado de la temporada. Quizás también el que más ilusión hace. Por eso de jugar contra el Real Madrid. Jugar aquí en la ciudad Real Madrid. Que también te expone a querer tener buenas sensaciones. A querer jugar un buen partido de fútbol. Independientemente del resultado. Pero sabes que es muy complicado. Aún así. Bueno. Yo creo que han hecho un muy buen papel. A pesar del 4-0 que vemos ahora. Durante el minuto 56. El partido iba solo 1-0. Con ese gol de Iris. Han hecho un muy buen trabajo defensivo. Que no era nada fácil. Y luego han sido valientes. Y han dicho. Bueno. Tengo que ir a por el partido. No puedo quedarme aquí con el 1-0. Y ahí ha sido ya cuando el Real Madrid. Pues es muy letal. Con espacios. Y con jugadoras como Erika del Pino. Que tienen tanta buena puntería. De cara a portería. Arrón aquí sobre el. Sí. Muy claro. Muy claro. Para Amarilla. Viene de amonestar. Sí. La jugada anterior. Aunque no se apreció mucho en bandalla. Ángela Morenos. El colegiado. Producto de haber disparado. Después de estar en fuera de juego. La primera tarjeta amarilla para el Real Madrid. Ya había sido amonestada. Paola González. Es en las filas. Se limpia las rosas. Sí. Ha sido un partido bastante limpio. En ese aspecto. Tejada. Siempre atenta. Cristina. Ojo ante la presión de Iris. Terminaba por sorprender a Carmen Sánchez. Que aunque la pelota va a ser para limpiar las rosas. Se vio sorprendida por la velocidad de Alejandra. Se ha llevado. Se ha llevado ese susto. A raíz de la presión. En esa salida del balón. En ese pelotazo que quería. Dar la portera. Bueno yo creo que ya podemos empezar a hacer un poquito un balance general. Un Real Madrid que sigue firme en esa primera plaza. No solo por los cuatro tantos. Sino también por la portería a cero. Sigue encajando muy poquitos goles. Es muy difícil hacer gol al equipo de Fernando Maillo. Y Erika del Pino. Con dos goles y una asistencia. Pues sigue en pleno estado de forma. Habías dicho que no solo es la máxima goleadora del equipo. Sino también de la categoría. Pues ahí sigue en racha. De hecho. Las goleadoras. Antes de este partido. Las tres máximas goleadoras. Eran jugadoras. Del Real Madrid. Se trata de Erika del Pino. Como hemos mencionado. Iris. Le sigue ya con 30 goles el día de hoy. Y Ángela Moreno. Que está en el terreno de juego. Tiene 24. El tridente de ataque del Real Madrid. Es el tridente también de máximas goleadoras. De este grupo uno. Fíjate. Muy buena temporada del juvenil. Al comienzo del partido decíamos. Es el final de temporada. Es esos meses. Donde todo lo que has trabajado. Llegar aquí. Jorraba 27. Estar invistas. Es ahora cuando hay que dar ese último arreón. Para poder lograr el título. Que es el objetivo. Ojo que espera Clara Fajardo. Se gira. Hace de la pelota. El disparo. Era de Torres. Que lo intentaba. Al final el balón tocó en la defensora del Real Madrid. Y saque de esquina. Y una jugadora tendida. En el terreno de juego. Se trata de Naya Morales. Cuando ya está a punto de cumplirse el tiempo reglamentario de partido. Vamos a nada de llegar al minuto 90. Y córner para Olimpia Las Rosas. En esta gran presentación. Una vez más. Del conjunto de Fernando Maillo. Bueno pues va a intentar apurar ahí sus opciones al máximo. Olimpia Las Rosas. Intentará irse con su bolito. Ya queda. Bueno. Es verdad que ha habido cuatro goles. Ha habido cambios y demás. Vamos a ver cuánto tiempo añade. Llegamos ya al minuto 90 de partido. Detrás de la pelota está Senjo. Para sacar el centro al punto penalti. Termina consiguiéndose allí con la pelota. La defensa del Real Madrid la envía al saque de banda. Está Elsa. Parecía Rascón que era la que despejaba la pelota. Momento poco tiempo se ha perdido más allá de los tres goles. Añadirá un par de minutos seguramente el colegiado. Recuperación de Moreno. La goleadora en largo. Buscando a Iris. El viento terminó alejando la pelota para que llegase Ana Rodríguez. Adriana tras el cierre de Enar. Que bien trabó aquí la defensora. Gómez. Enar. Agoniza el partido. Con la pelota siempre bien. Tratando la caprichosa de manera limpia. El equipo de Fernando Maillo esta vez perdió. Recuperó la pelota limpia la rosa. Pero ya la tiene Elsa. Esto ha sido una constante. Durante todo el encuentro. A Senjo. Vea para jugar en largo. Buscando la velocidad de Lucía. Vio sola y sin marca Fajardo. Clara que abrió de nuevo para Lucía. Está habilitada. Va a sacar el centro. No se colgó de la pelota. Cristina. Puede ser la última del partido. Puede ser la última de Olimpia. Las Rosas que lo intentó pero no pudo. Enar. Categoría. Aleja el esférico. Aleja el peligro. Olimpia a las Rosas. Iris. Gol de asistencia para Iris. Ojo. De volverla a mencionar. Teresa que lucha con Iris. Iris. Y si tenemos una más Raquel. Aparece Iris por la izquierda. La marca de Teresa no puede. La defensora al final cerró. Y creo que tocó la pelota a Iris. Y la envió al saque de meta. Pero se baja el telón del partido. El colegiado dice que no hay tiempo para más. Lo ganó el juvenil de Fernando Maillo. Cuatro goles a cero a Olimpia a las Rosas. Con esta gran jugada en la primera parte. Al minuto 23 aparecía Iris Santiago para poner el primero. Y en el segundo tiempo Iris cedía este balón. Una cortesía para Erika del Pino. Que ponía el primero en su cuenta personal. Y desde los 11 metros la mandó a guardar de nuevo. Para marcar doblete Erika del Pino. Pero esta exhibición. Este lujo. Ha sido en la última jugada. En el último gol de Lucía Hernández. Con un gran pase de Erika del Pino. Tenemos 81 puntos para el equipo de Fernando Maillo. Raquel ha sido un placer. Para mí también. Aprile. Buen partido. No se aparten de nuestra pantalla. Sigan enchufados a Real Madrid Televisión. Chau, chau.